6 razones para recomendar la rumba en Kaepri Lounge Bar. 1. El lugar es muy moderno y tiene un ambiente muy agradable. 2. La música es crossover y cuenta con muy buenos de high. 3. Es genial para compartir momentos y celebraciones especiales con amigos y familiares. 4. Tienen variedad de cócteles y licores, nacionales e importados. 5. Los shows performance con bailarines de música egipcia es espectacular. 6. Las mujeres más bellas de Ibagué vienen a este exclusivo bar. 5. Kifri está ubicado en Ibagué, en la avenida Mirolindo, frente a la Chevrolet. 321-948-2043